Que es una canción, muchas gracias Rodríguez Es una canción que tiene ya 12 años de vida Es un cumbiatón y yo sé que ustedes la conocen A ver si nos ayuda, mira esto dice así ¿Qué puedo hacer? Si para ti yo no existo Ante tú y yo un aviso No te puedo alcanzar ¿Qué puedo hacer? Para que tú me veas entre los demás Estoy amando en clandestinidad ¿Qué puedo hacer? Si para ti yo no existo Ante tú y yo un aviso No te puedo alcanzar ¿Qué puedo hacer? Para que tú me veas entre los demás Hasta donde estés Siempre te amaré Aunque tú no me veas Siempre te amaré Aunque no estés conmigo Siempre te amaré Y seguiré tus pasos Hasta donde estés Hasta donde estés ¡Sensualiego! ¡Qué rico! ¡Hola! 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 ¿Qué puedo hacer? Para vencer el miedo Y decirte lo que siento Eres mi debilidad ¿Qué puedo hacer? Esto ya no me resiste Ya no puedo más Estoy llamando en clandestinidad Me da venido No te dejo de gastar Pasa el tiempo Y no lo puedo controlar Eso que siento a mí Me quema de verdad Un juego eterno Que por ti me nunca se apagará Y digo siempre Por siempre te amo Y yo nunca puedo atrever Calienta que mis brazos Para enamorarte Y aunque tú no me veas El menos te vas Yo te amaré Yo te amaré ¡Lafanita! ¡Arriba, Lebu! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Cierto, Tiena! ¡Aquí tú no me das! ¡Cierto, Tiena! Aunque no estés conmigo ¡Cierto, Tiena! Y seguiré tus pasos Hasta donde estés Hasta donde estés Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque no estés conmigo Siempre te amaré Y seguiré tus pasos Hasta donde estés Hasta donde estés Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Y yo te seguiré Hasta donde estés Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Yo te seguiré hasta donde estés Yo te voy a amar aunque pase tiempo Te besaré a cada momento te voy a amar Toda mi vida Yo te voy a amar con todas mis fuerzas Todo el día hasta que anochezca Te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar aunque pase tiempo Te besaré a cada momento te voy a amar Toda mi vida Yo te voy a amar con todas mis fuerzas Todo el día hasta que anochezca Te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar ¡Eso es más que ya! ¡Eso es más que ya! Trato de entender que te hizo perder Toda la pasión que un día me diste ¡Ay! Que un día me diste ¡Ay! Que ya no existe ¿Dónde está tu amor? Dime, dime corazón Dime dónde está tu amor ¿Dónde está tu amor? Dime, dime corazón Dime dónde está tu amor ¿Dónde está tu amor? Ay, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor Dime la verdad, si hay alguien más Quiero desolidar, que le quisiste Pero te pido más, que sinceridad Por todo un amor, que un día me diste Ay, que un día me diste Ay, que ya no existe ¿Dónde está tu amor? Dime, dime, corazón Dime dónde está tu amor Vamos, Lebu, que se escuche fuerte ¿Dónde está tu amor? Dime, dime, corazón Dime dónde está tu amor Eso es, Lebu, más fuerte, vamos ¿Dónde está tu amor? Dime, dime, corazón Dime dónde está tu amor Eso es, Lebu ¿Dónde está tu amor? Dime, dime, corazón Dime dónde está tu amor Eso es, Lebu ¿Dónde está tu amor? Las banditas arriba, 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 arriba Eso es, Lebu Eso es, Lebu Abre amor, abre amor ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Eso es, Lebu Que rico Eso es, Lebu